Sonriendo, también bailando Aunque no sean tiempos buenos, que no falte la alegría Eso es salud para tu cuerpo, y lo demás es bobería Estén con elegancia y sienten la satisfacción Que en tu salud va a ser mejor, y hay que prestarle atención Ahora te quiero invitar, a que escuches mi canción Así conoces la salsa, de nada preocupación Solo déjate llevar, que esto es una inversión Y de gratis no ofrezco, de gran corazón Sonriendo, también bailando Y se ha llegado por los hombres, por eso vivo cantando Sonriendo, también bailando Y se ha llegado por los hombres, por eso vivo cantando Sonriendo, también bailando Salsa Alegría, alegría Sonriendo, también bailando Entonces bailando La salsa afuera se va en un ladito Sonriendo, también bailando Ya verás mamá, que la vuelta te interesa Oye, sonriendo También bailando Sonriendo, también bailando Y se ha llegado por los hombres, por eso vivo cantando Sonriendo, también bailando Si tú me pides mi salsa Sonriendo, papita en la barra con tu vivienda Vengan, se va corriendo Para que lo bailes más sonido Me lo ven y va a cantar Sonriendo, la rumba fue la de ahora Pero ya no vengan, se va corriendo Sonriendo, tranquilo bailando Se ha llegado con el sonido Con mi boca, cantando Sonriendo, tranquilo bailando Se ha llegado con el sonido Cantando